Una joven colombiana que llegó junto con su familia a Estados Unidos cuando apenas tenía 3 años, está a punto de cumplir su sueño, iniciar su carrera en una de las mejores universidades del país. Annie Pichardo desde Nueva York habló con Laura Veira, quien completó la preparatoria con honores y no tuvo temor a decir que es indocumentada. No hay meta inalcanzable, sino gente que se cansa a mitad del camino. Pero ese cansancio no impidió que numerosos estudiantes desamparados culminaran con éxito el gran desafío académico que enfrentaron debido a que no tenían satisfechas sus necesidades básicas. Pusimos en la mayoría de los shelters bibliotecas. Otra cosa que muchos padres preguntaron, si por favor pudiéramos poner tutors. También si podemos poner más estudiantes en los shelters más cerca de sus escuelas. Durante una ceremonia en la que participaron altos funcionarios del gobierno municipal neoyorquino, más de 100 estudiantes fueron homenajeados con grandes reconocimientos y regalos, incluyendo una computadora portátil. Una de las homenajeadas fue a Marfi Collado, de 17 años de edad. Mi primer reto fue no tener privacidad mientras estudiaba, mientras vivía en un homeless shelter. También tener que quitarle el poco de privacidad que tenían mis padres. A pesar de estos obstáculos, a Marfi se graduó de secundaria, siendo la mejor estudiante de último curso. Ahora se prepara para ir a la universidad. Voy a ir a St. Joseph's, Brooklyn Campus, y pienso estudiar criminal justice, justicia criminal. Y primero que todo, ahí es la vida a mis padres que merecen tener una paz en su propia casa, y que yo pueda decir, yo lo saqué de un shelter. Algunos de los graduandos, además, han sido aceptados a prestigiosas instituciones y universidades, algunos incluso con becas. No se avergüence de contar su historia, porque al principio yo sí me avergonzaba. No tengo miedo de mostrar eso, porque con tu historia puedes inspirar a otros, y hacer que otros sigan luchando igual que tú. Actualmente, más de 16 mil niños y jóvenes en Nueva York viven en albergues. Más de 2 mil 500 de estos son estudiantes de escuelas secundarias. Con el fin de ayudar a estos alumnos, el Departamento de Educación y el Departamento de Servicios para los Desamparados han unido fuerzas para convertirlos en líderes del futuro. Desde la ciudad de Nueva York, Annie Pichardo, Univision.